Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. En Ginituba, una de las parejas más queridas de Turquía, por fin han compartido con nosotros cómo se confesaron su amor. Aquí tienes los detalles de ese momento tan especial en el que En Gin confesó su amor a Tuva. Corresponsal, hola En Gin, hola Tuva. Hoy vamos a hablar con vosotros de un tema muy especial. Queremos saber cómo confesasteis vuestro amor. ¿Estáis preparados? En Gin, hola. Por supuesto, estoy deseando compartir este recuerdo. Tuva, yo también, es un recuerdo muy especial. Entrevistador, en primer lugar, ¿podríais contarnos cómo os conocisteis? En Gin, por supuesto. Tuva y yo nos conocimos en el plató de una serie de televisión. Sentimos atracción mutua a primera vista. Esta atracción crecía más y más cada vez que hablábamos con ella. Tuva, sí, nunca olvidaré la primera vez que conocí a En Gin. En ese momento, sentí que algo iba a cambiar en mi vida. Entrevistador, ¿cuándo os disteis cuenta de lo que sentíais el uno por el otro? En Gin, en realidad esto sucedió con el tiempo. Cada día que pasaba más tiempo con Tuva, sentía que algo se agitaba en mi corazón cada vez que hablaba con ella. Un día, me di cuenta de que esos sentimientos no eran solo amistad. Tuva, también fue así para mí. Cuando me di cuenta de lo valioso que era cada momento que pasaba con En Gin, comprendí lo especial que era para mí. Entrevistadora, ¿puede compartir con nosotros el momento en que se confesaron su amor? En Gin, por supuesto. Nunca podré olvidar esa noche. Había planeado una cena agradable, una cena romántica a la luz de las velas junto al mar. Durante toda la cena, pensé en cómo decirle a Tuva lo que sentía. Tuva, aquella noche fue realmente especial. Entendía por qué En Gin estaba tan emocionado, pero yo seguía preguntándome qué iba a decir. En Gin, después de cenar fuimos a dar un paseo junto al mar. Mientras caminábamos cogidos de la mano bajo la luz de la luna, me volví hacia ella y le dije, Tuva, quiero compartir cada momento contigo. ¿Estar contigo, reír contigo, llorar contigo? Te quiero. Tuva, en ese momento, sentí que el corazón me iba a estallar. Cuando vi la sinceridad y el amor en los ojos de En Gin, me di cuenta de lo reales que eran esas palabras. Le dije, yo también te quiero, En Gin, y nos abrazamos. Entrevistador, ¿qué cambió después de ese momento? En Gin, todo mejoró después de ese momento. Cada momento que pasábamos juntos cobraba más sentido. Ahora podíamos expresarnos libremente nuestro amor. Tuva, sí, nuestra relación se profundizó aún más después de ese momento. Nuestro compromiso mutuo aumentó y nos esforzamos por hacer que cada día fuera aún más especial. Entrevistador, ¿cuál es el secreto de vuestro amor? En Gin, creo que el secreto del amor es ser abiertos y honestos el uno con el otro. Siempre compartimos nuestros sentimientos y nos apoyamos mutuamente. Tuva, estoy totalmente de acuerdo. Además, nos preocupamos por pasar tiempo juntos y comprendernos. El amor, el respeto y la comprensión son muy importantes para nosotros. Entrevistador, ¿qué planes tenéis para el futuro? En Gin, en el futuro seguiremos queriéndonos y apoyándonos. Queremos acumular nuevos proyectos, nuevos recuerdos. Tuva, del mismo modo, queremos construir una vida juntos y vivirla de la forma más hermosa. Tuva, nuestro mayor sueño es envejecer juntos. Corresponsal, muchas gracias por compartir este bonito recuerdo con nosotros. Por último, ¿hay algo que queráis decir? En Gin, muchas gracias. Ha sido muy bonito compartir nuestro amor. Esperamos que esta historia inspire a la gente y les ayude a expresar sus sentimientos por sus seres queridos. Tuva, sí, gracias a ti también. Aconsejamos a todo el mundo que no tenga miedo de compartir su amor y pase más tiempo con sus seres queridos. Esta entrevista revela cómo en Gin y Tuva se confesaron su amor y cómo evolucionó su relación tras esta confesión. Su historia demuestra una vez más lo poderosos que son el amor y la honestidad. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Les agradezco por compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.